Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de una linterna para la cabeza. Lamentablemente la que tenía me la robaron. Encontré una en Duty Free que no era muy cara, además también se puede encontrar en Chile. Voy a dejar un link a donde se puede comprar en Chile. La ventaja de Duty Free que me permite canjear los puntos que junto con la tarjeta, etc. Es una Phoenix HL23 que soporta caídas, contraagua, etc. Además utiliza una pila AAA, es de 150 lumens. En el modo de 150 lumens tiene una distancia de hasta 55 metros y funciona aproximadamente por 1 hora, 1 hora 20. En intensidad media dura 4 o 5 horas y en intensidad baja dura aproximadamente 100 horas. Voy a abrir el paquete con el Spyderco Dragonfly 2. Hice un unboxing hace poco, voy a dejar un link a ese unboxing. Además, aparte del envase de papel, tiene un envase plástico en donde está la linterna, la pila que incluyen, esta no es recargable pero es alcalina. Un o-ring de plástico seguramente para mantener a prueba de aguas, el manual y la garantía. Por aquí se abre. Y por este otro lado se opera. Es el más alto, es el más bajo y es el medio. Esto es de aluminio, se puede girar para generar un ángulo cuando está puesto en la cabeza. La parte que vea en la cabeza tiene una curva y el elástico es ajustable. Eso era, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.